Nos vamos a ir a la gente que ha estado trabajando en esta cuestión de la fuga de gas. Rápidamente llegaron al lugar la Asociación de Bomberos Voluntarios de Paso de los Libres y vamos a conversar con Jorge Miño, que es del Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios y que nos va a contar, a través de una comunicación vía Zoom, que ya la tenemos disponible, nos va a contar un poquito la participación del Cuartel de Bomberos en esta contingencia tan importante que tuvo lugar en horas de la tarde de hoy. Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches. Buenas noches a vos y buenas noches a la provincia. Jorge, tuvieron una participación que obviamente les demandó mucho trabajo en la jornada de hoy ante una contingencia realmente complicada, como es una fuga de gas, no en pleno centro de Paso de los Libres. Así es. En la tarde de hoy, alrededor de las 15 horas, se recibió del Cuartel Central la llamada de alerta por parte del personal de la obra que está trabajando en calle Colón, haciendo los arreglos ahí, más precisamente en la intersección de Colón y Río Adavia, bien al frente de la ladería que se encuentra en ese lugar. Ahí una de las máquinas que estaba trabajando tocó uno del caño que estaba, que anea, y perforó, y bueno, eso hizo que se produzca una perforación importante en este caño, por lo cual esta gente dio el aviso al Cuartel Central. Bueno, y en el caso de la actividad bomberil, ¿qué puntualmente, o sea, cuál es el protocolo, si se quiere, ante una situación como esta? Bueno, en un primer momento estuvo trabajando ya la primera dotación, que en este caso fue del Cuartel Central, ellos lo que hicieron ya fue delimitar la zona y solicitar apoyo al personal de tránsito y policía para cerrar los accesos a la distinta intersección, en este caso Río Adavia y Colón, más o menos 100 metros redondos, para prevenir el ingreso de personas y obviamente de verlo en esa intersección o esas arterias. ¿Aproximadamente durante cuánto tiempo se produjo este vallado, si se quiere? El vallado fue cerrado hasta las 19.30 más o menos, que ahí fue donde finalizó los trabajos la gente de Gasnea, que fueron los que estaban haciendo el arreglo para el empachamiento del caño pintado. En este caso lo que hicieron ellos fue reemplazar un tramo de ese caño para poder solucionar el problema. Jorge, desde la absoluta ignorancia, porque lógicamente es un poco lo que se preguntan los vecinos también, ¿no? Digamos, ¿qué es lo peor que puede pasar ante una fuga de gas de esta magnitud? Y lo que puede pasar es la mínima ignición de algún artefacto, por eso se cortó el tránsito para evitar el movimiento de vehículos en el área, o alguna persona que pase por ahí fumando o algún artefacto que se pueda poner en funcionamiento en ese lugar y, bueno, pueda ocasionar la ignición y explosión en ese lugar. ¿Qué se tendría que dar para que se produzca una explosión? Porque sucede siempre en este tipo de casos, ¿no? Que la gente decía, no, porque si llega a producirse una chispa o algo, lo que pasa es que se prende fuego, no explota. Y capaz que, obviamente, se lo dice desde la ignorancia. ¿Cuáles son las condiciones que se tienen que dar para que suceda esto? Obviamente, primero, tener un punto de ignición, que sería un punto de activación, lo que haría en principio en la combustión, teniendo ya el gas en el ambiente. En este caso, teníamos el gas al aire libre, solamente el olor, no podemos detectarlo donde está, pero bueno, al tener olor sabemos que está en ese lugar. Y, bueno, cualquier cosa que podría haber ocasionado una mínima chispa, por eso se detuvo el funcionamiento de las máquinas ahí en el lugar. No se movieron mal los vehículos que estaban trabajando. Eso fue todo parte del protocolo que se implementó en el primer momento. Bueno, Jorge, esto es muy reciente y seguramente va a dar para análisis también. En principio, el agradecimiento a vos, a toda la gente del Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios, que hacen un trabajo tanto el cuartel central como la dotación de los barrios, un trabajo en el que constantemente arriesgan la vida con tal de salvaguardar la salud y la integridad de las personas. Así que muchísimas gracias y seguramente en el correr de los días conversaremos un poco más para tener algo más de información sobre el tema. Muchas gracias. No, gracias a usted. Y bueno, justamente como dijo anteriormente, estuvieron trabajando personal del destacamento de uno y el cuartel central había dos dotaciones trabajando en el lugar. Como le dije anteriormente, al principio fue el cuartel central que decidió la llamada y posteriormente ellos nos solicitaron apoyo al destacamento para poder terminar de cubrir este lugar con las tareas que se realizaron ahí.